Llegaron al lado rudo de Los Ángeles y desde niños marcaron su camino. Ahora son hombres. ¿Lo conocen? Crecimos juntos. Está en la lista de los más buscados y lo quiero aquí. Deberías trabajar para mí. ¿Cómo sabes que puedes confiar en mí? ¿Quién será el primero en cruzar la línea? ¿Te importa tu vida, Julia? ¿De qué rayos hablas? ¡No, Dios te basura! En La Línea del Deber. Estreno viernes 8, 11 p.m. este 8 pacífico. Por Cine Latino.